Están aquí presentes de igual manera y también bendecimos a toda la familia, sí señor, desde más pequeños a más grandes y pues que Dios te siga fortaleciendo y que Dios te siga fortaleciendo en tus vidas y en cada corazón, en cada pareja, en cada corazón y pues realmente vamos a conseguir, sí señor, otro bonito tema. Con la voz a nuestro hermano Juan Hernández, sí señor, primera voz y pues verdad, Dios siempre es primero y pues vamos a continuar con este canto que dice más o menos así, mi hermano Jaime, cuéntale. ¿Por qué nos pusieron a tu canto de eso? ¿Por qué nos pusieron a tu canto de eso? ¿Por qué nos pusieron a tu canto de eso? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.